Bienvenidos al Chimichi de hoy, recuerda suscribirte para mantenerte siempre informado del mundo de la farándula. Como todos los días te traemos una nota que te impactará. El humorista Alfredo Benavides rompió su silencio y dio a conocer que denunció a I. Albert Cobert por el delito de difamación. Días atrás I. Albert Cobert salía a acusar a Alfredo Benavides por presuntos actos ilegales, dejando paralizada a la farándula peruana dado que también habrían otros nombres. Sin embargo, ahora el humorista peruano decidió romper su silencio y dio a conocer que tomó medidas legales al respecto. A través de las redes sociales, el cómico nacional anunció que demandó al modelo, israelí por difamación agravada, tras sus publicaciones en Twitter. Además, Alfredo mostró una serie de documentos que ya se encuentran en el Poder Judicial, donde solicita una reparación civil de 200.000 soles peruanos. El pasado 18 de agosto I. Albert Cobert tomó Twitter para acusarme de la peor atrocidad que existe. Pedoccia. De tal delito anunicó tener pruebas, las cuales, como ya es de dominio público, son inexistentes. También me acusó de otras cosas más a las cuales le resto importancia. Al no compararse en gravedad a la primera acusación, esta noticia fue levantada irresponsablemente, ya que carecía de fundamentos, por portales de noticias y programas televisivos, en donde prácticamente me exigían que salga a hablar. Sin embargo, y, a pesar de que mi nombre y honor fue mancillado, me guardé a silencio porque considero que este no es un tema para dirimir en televisión, ni en redes sociales, donde en general se tratan frivolidades. Dicho esto, decidí tratarlo por el conductor. De más está decir que rechazo tajantemente cada una de las acusaciones vertidas hacia mi persona. Y comunico que la demanda correspondiente al señor y Albert Cobert ya fue presentada ante el Poder Judicial del Perú, adjunto demanda y recepción de la misma. Por otro lado, hace unos días y Albert Cobert volvía a remencer la farándula, peruana con una advertencia dirigida para un exproductor. Se trata de Ney Guerrero, quien trabajó años atrás con Magali Medina. En su publicación, el modelo israelí reveló que sabe secretos de él. ¿Saben quién es el productor de Magali, no? Todo tiene sentido. Todo es un círculo asqueroso de gente de Mier que se apoyan entre ellos y se tapan sus cochinadas y sus actos ilegales. Todo es corrupto. Así que, Ney Guerrero, ten cuidado porque también se cosa sobre ti. No quieres que saque. Conversaciones de amigas mías que eran sus trabajadoras, ¿no? ¿Qué mes mandaste? Mensajitos de cariño. ¿Pero tú qué crees? ¿Será cierto todo lo que dice el modelo? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo de la farándula nacional e internacional. Hasta la próxima.